...proclamar la palabra de Dios que hoy será proclamada... Cada 5 de septiembre los fieles católicos celebrarán a Santa Teresa de Calcuta, luego que el pontífice de la iglesia, el Papa Francisco, la canonizara en frente de una multitud que participaron de tan esperado evento religioso. Los devotos de Madre Teresa de Calcuta de Nicaragua se desbordaron en las calles de Granada para festejar la santidad de esta mujer, quien dedicó la vida a los pobres. Hoy Santa Teresa de Calcuta no solo ocupa un lugar en los altares de las iglesias católicas del mundo, sino también en la vida y en los corazones para quienes siguen sus pasos. Yo tuve la dicha de estar con la Madre Teresa, ella fue la que me puso mi sari, ella me dio mi cruz, me puso mi cruz, que la tengo ya de 30 años aquí, y ella fue la que me graduó de misionera de la caridad. Muchas veces comí con ella, recé con ella, lloré con ella. Entonces para mí es una experiencia viviente, así que parece que la vi ayer, estaba conmigo, y ahora la veo que el Papa anoche la estaba canonizando y sirviéndola como una santa masa en la iglesia. El mensaje que nosotros queremos dar a los nicaragüenses es el amor que Dios tiene para la gente, y nosotros queremos brindar ese amor para la gente, como hizo la Madre Teresa. Como somos hijas de Madre Teresa, tenemos que seguir su guaya, ¿verdad? Entonces por eso estamos aquí en Nicaragua. Hoy estamos felices porque toda la gente de Nicaragua, los sacerdotes, los bispos, toda la gente, los dioses y la escuela acompañaron nosotros para hacer la fiesta muy bonita. La ventaja es que es una santa de nuestros tiempos. Ella visitó varias veces Nicaragua y además todos estamos familiarizados con la obra de ella y tenemos hermanas de la caridad aquí en Nicaragua, aquí en Granada, también en Managua, y entonces vamos conociendo la obra de ella a través de la acción hacia los pobres, hacia los más necesitados. Es una invitación fuerte a conocerla y a imitarla, a ser nosotros también misericordiosos. En este año de la misericordia, quienes ayudan a la orden de las misioneras de la caridad de Nicaragua tienen la ardua labor de mantener vivo el mensaje de ayuda a los más pobres y enseñar quien fuera en vida Santa Teresa de Calcuta. En Nicaragua existen tres lugares donde estas misioneras atienden a niños, adolescentes y adultos donde se les brinda alimentación, dormida, educación y guía espiritual. Pues me siento bendecida porque, digamos, no es así nomás, pues, digamos, digamos, mantenerse, pues, con ella, ¿verdad? Es difícil por el hogar, por las cosas que uno tiene que, que su familia, que todas las cosas. Pero sí me siento bendecida por el Señor porque me escogió Él como para esa... y me siento muy feliz de acompañar a las hermanas, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad. No es un deber para todos ser santos. No solo los que pertenecemos a un grupo o a una comunidad, sino todos, todos laicos tienen la obligación de ser santos. Y eso sobre todo, pues, se necesitan santos aquí en la iglesia con el testimonio, no con la prédica. A veces nos quejamos de que, ay, esa persona mucho predica, mucho esto y no hacen nada. Es testimoniar la santidad. El ejemplo que ella nos dio durante toda su vida y el trabajo que hacen las hermanas durante todo este tiempo, antes de la canonización, eso nos enseña a invitarla en el resto, ahorita lo que viene, lo que viene es lo más duro ahora, es invitarla a ella, seguir su ejemplo de humildad, de servicio, de amor incondicional a los pobres, de los más pobres, a dar hasta que duela, decía ella. Hasta que duela, entonces, hasta ese, es ayudar a las hermanas que entran, para que la gente te adelante y no muera. Una de las acciones que realizan las misioneras de la Caridad de Nicaragua para ilustrar la vida de Santa Teresa de Calcuta es la producción de obras teatrales, donde algunos de los protagonistas son jóvenes y adultos que son atendidos en el hogar. Hacer el papel de Madre Teresa para las muchachas que les toca fue muy duro, pero lo lograron, memorizaron las partes, cada parte de Madre Teresa, y ahí lo están logrando poco a poco. Entonces, ¿tienes que el esfuerzo, además de eso, es conocer la vida de ella? ¿Tú también la conoces? Bueno, sí, el esfuerzo es conocer la vida de ella un poco. Estando en el hogar, todas las internas nos hablan bastante de ella, practicamos lo que es, lo que se hacía antes Madre Teresa, se practican todo lo que hacía casi ella. En la parte de los pobres, los méndigos, porque así lo manda el Señor, ya porque como misionero que soy, tengo que representar la organización de ella. ¿Cuántos años tiene trabajado para la vida? No, primera vez que yo participo en esta obra de Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánto tiempo duró para prepararse? Aquí estuvimos haciendo los ensayos casi como un mes y medio. A pesar que la Madre Teresa de Calcuta visitó en dos ocasiones Nicaragua en la década de los 80, poco se habla de eso. Y los feligreses esperan que las acciones y mensajes de la ahora santa se divulguen en los templos de todas las religiones del país. Seguir en el mismo camino de ella, porque eso es lo bueno, pues seguir el camino de ella, todas las caridades que ella hizo. Oh claro, es importante lo que la Madre Teresa hizo en vida. Hay que practicar la caridad, el amor. Hay que conocer más de la vida de ella. Hay que conocer, claro, más de la vida de ella. Deberíamos ser más caritativos con comenzar en nuestra casa. El catolicismo, el cristianismo, tenemos que vivir primero en nuestra casa, después con nuestros vecinos y en el andar de nuestra vida, pues con el que nos vayamos topando en el camino, el Señor siempre nos pone a alguien que lo representa a Él y que no debemos de cerrar los ojos, que debemos de tenerlo bien abierto y servirle a través de la persona necesitada que estamos topando en nuestro camino. Según el Vaticano, la Madre Teresa de Calcuta se ocupaba de los más pobres entre los pobres y su incesante camino en la ayuda para los más necesitados la llevaron a ser una de las mujeres de mayor influencia en el mundo en las últimas décadas. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz. Tiempo de irnos a publicidad. Enseguida regresamos. Tiempo de irnos a publicidad. Enseguida regresamos. Tiempo de irnos a publicidad. Enseguida regresamos.